De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiernos del pozo. Sí, es carne riquísima de cerdo, de pollo, pavo, ternera. Estupenda para los niños y para todos. Pero bueno. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del pozo. Al corte o en bandeja. Pregunta a tu carnicero. El pozo, contigo de principio a fin. ¡Gracias!